Te fuiste sin llorar, cruzando el ancho mar Te ha ido mi querer, a buscar sueños que se vuelven de papel Te fuiste sin adiós, llevándote el amor Te fuiste sin dolor, buscan un mundo donde se viva mejor Así que adiós, que te vaya bien Ahora que estará, lejos de dar Te digo adiós, y ven y abrázame Y antes de partir Siénteme, dentro de ti, dentro de ti Bésame, bésame mi amor Siénteme, muy cerca de ti Siénteme, dentro de ti, dentro de ti Bésame, bésame mi amor Siénteme, muy cerca de ti Adiós, que te vaya bien Que estará, lejos de mi hogar Te digo adiós, y ven y abrázame Y antes de partir Bésame, bésame mi amor Siénteme, dentro de ti, dentro de ti Bésame, bésame mi amor Siénteme, muy cerca de ti Bésame, con besos de ti Siénteme, con besos de ti Bésame, bésame mi amor Siénteme, muy cerca de ti Bésame, bésame mi amor Siénteme, muy cerca de ti Bésame, bésame mi amor Siénteme, muy cerca de ti Bésame mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!